La salud de los colombianos se encuentra en cuidados intensivos. Tenemos un sistema de salud que debería ser perfecto porque tenemos una cobertura casi que total, pero el acceso es de pésima calidad. Pero realmente la labor en materia de medicina preventiva es absolutamente deficiente. La situación financiera del sector es totalmente dramática. Por eso tenemos que meterle a fondo a una política de salud, que privilegie la salud de los colombianos. Por esa razón el gobierno de Iván Duque se va a dedicar a poner el día la situación financiera del sector de la salud, a poner en cintura las EPS para que las que funcionan bien se mantengan y las que funcionan mal se cierren, a fortalecer la superintendencia de salud quitándose la de la mano a los políticos, esos políticos que sabemos que están concentrados sobre todo en una región del país y que han tenido el control de la superintendencia de salud para beneficiar a sus amigotes en las EPS. Aquí vamos a fortalecer la superintendencia para que haya una vigilancia eficaz, que sea una superintendencia tan exigente como la superintendencia financiera. Pero al hablar de salud tenemos que voltear a mirar los hospitales universitarios y especialmente tenemos que concentrar buena parte de nuestra atención en el personal de la salud. Los médicos, las enfermeras, todos los auxiliares en materia de salud requieren revisar sus condiciones, sus condiciones laborales, no se trata solamente de qué tanto salario ganan, se trata también de las condiciones en las cuales laboran. Por ejemplo, las enfermeras, las auxiliares de enfermería, pasan horas internas siempre en contacto con pacientes, siempre en contacto con dolencias, muchas veces en contacto con enfermedades infecciosas, su riesgo por esa razón es alto, pero también el estar permanentemente en contacto con el sufrimiento humano, con el dolor, con la enfermedad, genera secuelas emocionales. El personal de la salud requiere muchísima más atención del Estado colombiano. Tenemos que velar por las condiciones del personal de la salud, que cada médico, que cada enfermera, que cada auxiliar sepa que su esfuerzo no es en vano, que están cumpliendo con ese juramento hipocrático de trabajar por la vida y por la dignidad humana, pero también que hay un Estado que se preocupa por la vida, por la salud y por la dignidad humana de nuestros médicos y de nuestras enfermeras. En el gobierno de Iván Duque vamos a trabajar muy duro para corregir muchísimos problemas que tiene nuestro país. Un sistema de salud que funcione bien tiene que garantizar el acceso a unos medicamentos, tiene que garantizar que las poblaciones que quedan en las regiones más apartadas tengan acceso a esos servicios de salud. Y en materia de medicamentos aquí hay que acabar totalmente los carteles de los medicamentos, esos oligopolios que impiden el acceso de los colombianos a medicamentos de calidad en forma oportuna. Vamos a trabajar para que la salud de los colombianos sea una prioridad y que en cuatro años encontremos que el país ha avanzado como merece avanzar en esta y en tantas otras materias. Yo le pido a todo el personal de la salud, a todos los médicos de todas las especialidades que acompañen a Iván Duque este 27 de mayo para que sea el presidente de Colombia. Yo seré su vicepresidenta, lo acompañaré y trabajaremos juntos con ustedes por la salud de todos los colombianos. Trabajaremos juntos para que los jóvenes cuando hacen una residencia tengan una remuneración básica para esa residencia, para que las especialidades en materia médica tengan también la remuneración que deben tener acá en Colombia, para que logremos dignificar al máximo esa profesión que de verdad es un apostolado, como son realmente las profesiones que se hacen queriendo servir al bien común. Yo me identifico mucho con los médicos porque cuando lo que uno quiere, lo que a uno lo motiva es el bien común, es el bienestar de los colombianos, realmente tiene que hacer esto con un verdadero apostolado y con un absoluto amor y desprendimiento. Por eso, todo el personal de la salud les pido, acompáñennos este 27 de mayo. Un abrazo a todos y espero que el 28 empecemos a trabajar con todos ustedes para presentar todos esos proyectos que nos van a garantizar una salud de mejor calidad y muchísimo más eficaz en la prevención.